Rápidamente vamos a ver indicaciones para lavado gástrico. Entonces, indicaciones son que el paciente haya ingerido algún tóxico que produce bastante daño. Hablando específicamente, por ejemplo, medicamentos que utilizamos para aparato cardiovascular o antidepresivos principalmente. Entonces, digamos, medicamentos de potencial daño grave. Lo otro es que el tiempo que ha pasado desde que el paciente ingirió el tóxico hasta que el paciente llegue al hospital sea menos de 60 minutos, sea menos de una hora, menos de una hora. Lo otro es que tengamos tiempo prolongado de transportar al paciente. Si estamos en un hospital en donde, digamos, no tenemos demasiados recursos y lo vamos a trasladar a otro lado en donde hay mejores recursos. Si el tiempo de traslado es muchísimo, entonces podemos conseguir hacer un lavado gástrico. Lo otro es que no tengamos contraindicaciones, que son lo que vimos en el video anterior. Y lo otro es que si tengamos el permiso para hacerlo. Estas son indicaciones o sugerencias para hacer lavado gástrico.